Juan Pablo, yo pienso que vamos bien, creo que vamos avanzando, vamos recogiendo muchas fuerzas políticas que por cuenta de esos comportamientos caprichosos e individualistas quedaron a una expectativa de poder participar en procesos electorales, asambleas y consejos municipales, hemos avanzado también en la generación de confianza y lazos de fraternidad con los diferentes líderes del Partido Liberal Colombiano, estamos avanzando por supuesto con los sectores que más nos interesa avanzar también en este propósito que es con los sectores gremiales, empresariales, con el sector privado, donde pues había gestado toda una campaña de desinformación y desprestigio en torno al nombre de Renzo García, les hemos demostrado que acá hay un equipo de trabajo que no solamente es Renzo, sino un grupo de hombres y mujeres, profesionales, personas con experiencia en el sector público, en el sector privado, que estamos construyendo una propuesta de gobierno acorde a la necesidad de nuestra ciudad, por eso estamos muy contentos por la receptividad que ha tenido Renzo en estos sectores que hemos visitado, estamos asumiendo con responsabilidad por supuesto lo que desde Unidos por Ibagué ha surgido y es poder encontrar ese rumbo hacia la recuperación y la transformación de Ibagué y estamos también en un propósito muy importante, Juan Pau, y es lograr que ojalá no solamente Ecos de Conveima, sino todos los medios de comunicación nos brinden esos espacios para poder presentar nuestras propuestas, para poder discutir sobre la realidad local, atendiendo a que en algunos otros medios de comunicación es bastante complejo lograr esta participación que usted nos está brindando.